que hubo gente en el último vídeo que subí si ese que tiene miles de visitas miles de comentarios y likes muchas gracias por eso hubo un comentario en particular de un suscriptor muy activo que llamó mi atención y me recomendó que jugar este este juego que todos juegan últimamente llamado minecraft sí bueno pues aquí estamos y me propuse un reto en este juego bueno honestamente nunca lo nunca lo he jugado y el reto consistía en que si me encontraba un bloque pues acabó el juego pues su interfaz se ve muy muy bonita la verdad no entiendo por qué porque aquí me aparece que tiene unos cuantos mods no 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 lo entiendo pues los compré muy barato en una de esas tiendas así de videojuegos donde también estaba el gta san andrés versión tarzán o el pes 2018 para ps2 y bueno pues ustedes entienden pues las tiendas hay que quise esta opción perdón bueno pues ustedes entienden la situación no él esta enfermedad del coronavirus bill gates los mata de neuronas y eso ustedes saben la situación de la economía pues y bueno pues mira me viene hasta con unos mundos que extraño pero bueno puedes saber supongo la verdad no sé cómo se juega esto voy a buscar en él en el buscador en el google en el google como se juega minecraft no está muy difícil bueno supongo que tengo que crear un mundo nuevo a ver vamos a ponerle el qué nombre el mundo nuevo a ver me dijo que lo haga en modo supervivencia que encuentre un bloque y que ahí acaba el video bueno como soy muy noob supongo que durará mucho no sé a ver vamos vamos a crear crear un mundo nuevo a ver qué es esto bueno a ver a ver 16% 22 46 50 55 61 80 86 a ver ya estamos entrando así que igual que yo qué es eso y a ver y a ver y a ver a ver